Nunca me he considerado demasiado corporativista, en el sentido de que nunca he considerado que una mala respuesta de un político contra un reportero sea un ataque a la libertad de expresión, porque afortunadamente no creo que la libertad de expresión de un país dependa del nivel de grosería o educación de un político o de un reportero. Pero, a mi juicio, y sospecho que al juicio de mucha gente, el incidente entre el señor Rodríguez y la señora Ropero del programa El Intermedio nos ha vuelto a mostrar al Miguel Ángel Rodríguez más gañán. El señor Rodríguez dice que no la ha empujado, ella dice que sí la ha empujado. Hombre, si entendemos cómo empujar, ir como un jugador de rugby a hacer un placaje, no hace eso exactamente. Que, por cierto, algún cuadraspaldas sí que lo ha hecho alguna vez con la señora Nevot, pero lo que hemos visto es que le ha agarrado del brazo. Y eso, desde mi punto de vista, es una agresión, es un altercado. Yo, cuando he sido reportero, si algún jefe de prensa me llega a agarrar del brazo, me hubiera sentado mal y diría, a ver, ¿pero qué hace usted? No le voy a tolerar. No, yo no hago el ridículo. El que está haciendo el ridículo ahora mismo es usted, que me está insultando. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Insultarla? No. ¿Pero sería inteligente el señor Rodríguez? Tampoco, porque parece bastante poco inteligente regañar a una reportera delante de las cámaras y, repito, agarrar del brazo cuando no hace falta tocar para ese tipo de cosas. Me está empujando. ¿Quién le ha dicho? Me estaba empujando. No, le he tupado el brazo. No, yo lo único que le he hecho ha sido una pregunta a la señora presidenta en un sitio en el que puedo preguntar. No, señora. Era abajo. No, no, eso lo dice usted. A nosotros nos han autorizado a hacer preguntas aquí. Lo que no voy a tolerar es que usted me empuje. Que la ha empujado. Pero está grabado. Me acaba de empujar. Me acaba de empujar. Yo creo... No, como todos los días, ¿no? Lo que no debes tratar así a la prensa por hacer una pregunta. Además, se le ve muy nervioso. Como, ¿qué haces tú? ¿Te ha dado yo permiso para que hables con mi criatura? ¿Con mi criatura solo hablo yo o solo hablo a quien yo autorizo? Que vamos a dejar al margen el tema de que es periodístico y que no es periodístico, porque don Miguel Ángel Rodríguez Bajón fue periodista. Y vamos a ponernos en plan pragmático. Dejando al margen lo que supone ver a todo un exsecretario de Estado rebajándose a esto, pero pragmáticos. Exactamente, la misión de un jefe de gabinete se entiende que es evitar problemas, no causarlos. ¿Exactamente qué problema podía causar la señora Ropero interceptando a la señora Díaz Ayuso? Ya sabemos a lo que juega el intermedio. Juega a hacer preguntas para molestar. Como la mayoría de programas adhíricos que existen en muchos países del mundo. Hola, buenos días, muy bien. Ustedes están en contra de las autonomías, pero usted va a ser vicepresidente de una cobrando 100.000 euros. ¿Quiere acabar con las autonomías de ese dinero? 100.000 euros la habéis inventado vosotros. La pregunta más impertinente que pudiera haber hecho. Yo qué sé, señora Díaz Ayuso, ¿hablaba usted con el señor Mañueco? ¿Habla usted con los hermanos del señor Mañueco para ofrecerles algún negocio de comisiones de mascarillas? Una pregunta de ese tipo. Y había dos posibilidades. Entonces, Casal Díaz Ayuso la hubiera ignorado, como hacen muchos de los personajes a los que interrogan los reporteros del Intermedio. O dos, haber respondido con alguna bordería. De, me lo vas a contar tú, eso lo sabrás tú y las comisiones de tus jefes. Recordemos que doña Esperanza Aguirre se enfrentó a muchos reporteros del Calle a quien caiga. Un programa que hacía la misma productora que creó el Intermedio. Y los podía torear. Buenos días, señora Esperanza Aguirre. Telemadrid va a seguir emitiendo el nodo. Pues mire usted, ¿y qué le parece a usted, CQC? Que siempre me viene con las preguntas que le dicta el Partido Socialista. ¿Qué? ¿Qué drama, por tanto, había en que hiciera una pregunta a señora Díaz Ayuso? Que esta podía o bien ignorar o bien responder con alguna bordería, porque esto va de borderías a fin de cuentas. No. Aparece el gorila. Diciendo, como, no, no hables con esta, tal. Y consigue que una cosa que hubiera sido un relleno, una pieza, sea noticia del día en unos cuantos digitales. Que tengan cuidado, porque no sería la primera vez que un mentor, cuando empieza a molestar, es degollado por su discípulo. Por cierto, los de la sexta se vinieron un poco arriba al decir que ellos solo querían preguntar y siempre desde el respeto y tal. Pues mira, estoy perfectamente, porque yo lo único que he hecho ha sido limitarme a hacer mi trabajo. Lo seguiremos haciendo las veces que haga falta, le pese a quien le pese. Eso sí, siempre preguntamos con educación, siempre damos los buenos días, las buenas tardes y les despedimos a todos con un gracias. Tampoco nos pongamos estupendos como si la sexta fuera la panacea del periodismo educado y cortés. Recuerdo que el primer reportero estrella que tuvo la sexta era un señor llamado Willy, que venía del tomate. Y cuando preguntaba, más que preguntar, parece que quería burlarse de la gente en su cara. Esta camisa roja... ¿Qué pasa? ¿Te llamas? ¿Somos un partido muy rojo? El estilí... Bueno, tampoco se pase. Parecía usted Maradona de espaldas con ese pelo. Este ahora está en el digital ZXX. Ese que le preguntó al señor ese de Vox, que preguntaba que cómo siendo trabajador votaba Vox. Oye, ¿habéis visto los debates? Sí, yo solamente quiero que salga Vox. ¿Y eso? Porque me parece el mejor presidente para este país. Es un currante, tío. Y en el caso concreto del intermedio, es evidente que en sus reportajes, cuando hacen preguntas, no lo hacen buscando respuestas. No están buscando que le responda nada. Están buscando ver si pueden sacar de quicio a la gente. Y la mejor demostración es que cuando alguien les dice, oye, que no voy a contestar nada, siguen insistiendo para ver si consiguen sacarle de quicio. Y creo que entra dentro de la democracia aquella programas de ese tipo. Pregunta sobre su libro. Bueno, pero no... Usted cita a la Immortale Day y cita a Christian Toret. ¿Quién es? Bueno, en fin, usted no me interesa ya contestarle más. He terminado la entrevista. Si le parece bien, bien... ¿Quién es Michael Ockerhost? ¿Por qué dice usted que ha leído libros de autores que no conocen? Siga, siga, siga. No, siga usted, por supuesto. Que ya está, que ya está. No, no, yo quiero hablar con este señor. Que yo ya no sigo. ¿Por qué no me... Que ya no sigo. Señor Anglada, le hago preguntas sobre su libro. Simplemente sobre su libro. Bueno. ¿Qué es la Immortale Day? De la que usted habla en su libro, ¿qué es? ¿Me firmaría el libro? No. María Eugenia. Hola, buenas noches. Es que te acompaña el taxi, sí, ¿verdad? María Eugenia, que creía que no te iba a encontrar. Novio de Universidad del Camasot. ¿No me vas a coger el regalo? Que es para ti. Yo creo que sería la hora que nos dejarais ir a coger el taxi. Que lleva... Bondades de... Vale, pero ¿por qué toca la cámara? Y usted siendo periodista, ¿cómo puede hacer esto? Vale, vale, déjalo. No quiero hablar más, porque estoy muy caliente. Una cosa, usted pero a cierre su negocio. Cuando le marcan la licencia... Cuando me da la gana, cuando me da la gana. Bueno, tampoco cumplo con eso. ¿Qué le parecería si los bares de Marbella cerrasen a la hora que les diese la gana? Déjame en paz. Déjame en paz. ¿No quiere responder las preguntas? Hemos dicho que no queremos hablar y respétanos. Respeten mi trabajo, respeten mi trabajo. No, esto es la calle, no es un negocio, señor Arias, lo siento. Él no quiere hablar con nosotros, pero yo le voy a hacer preguntas. ¿Usted prefiere que sus trabajadores... ¡Me dejen en paz! ¡Me dejen en paz! Es lo que está buscando. Ya lo sé, es un programa de mierda, si lo único que están buscando es esto. ¿Sos oficialistas rascadosos? Vale, ya. ¿Sos oficialistas de mierda? Caballero, estoy haciendo preguntas. Exacto, y yo te he dicho que no queremos, no queremos más gobierno... Pero si tú también llevas el cote, María Eugenia. Bueno, la mano por lo menos, María Eugenia. ¿Me das la mano por lo menos? Por lo menos la mano. ¿Le gustaría que nos fuéramos? Bueno, parece ser que no. María Eugenia, el libro del Kama Sutra. Y porque tú invades mi libertad y me acosas. ¿Me acosas? ¿Sabes lo que es acosar? No. Pues acosar es lo que haces tú. ¿Dios o de izquierdas o de derechas? ¿A ti te merece la pena levantarte por la mañana tan temprano? No, tan temprano tampoco es para hacer preguntas tan estúpidas. Pues me pagan, ¿eh? Y no me pagan mal. Esto es auténtica televisión basura. No, pues ya está bien, ¿no? Caballero, ¿qué es lo que va a intentar hacer para poder volver a abrir su negocio? Estoy en mi derecho de hacer preguntas, señor. Igual que él cree que los fumadores están en su derecho de fumar en su bar. ¿Y él de permitirlo? Te pido, por favor, ¿te puedes marchar? Mira a toda la gente que tienes para preguntar. Pues que yo quiero preguntar a la persona que es noticia en este caso. ¿Pero quién no te quiere contestar? Por favor, no es eso. Pero una preguntita. Por favor, muchas gracias. Dígame algo, que estoy aquí persiguiéndole. Y además se ríe, es que se ríe. Lo está haciendo usted persiguiéndole. Y le vuelvo a decir que me deje en paz. Madre mía, que tal hace el plego. ¿Queréis dejarlo, por favor? Es lo que quiere, ¿no? Ya lo estás obteniendo. No, no, no. Es lo que quiere. Siempre preguntamos con educación, siempre damos los buenos días, las buenas tardes y les despedimos a todos con un gracias. Yo me pregunto si cuando la sexta ubica a la señora Ropero en el intermedio es porque ella tiene una imagen de periodismo más sereno y para intentar limar esa imagen de reporteros sacaquicios que tenían. No obstante, el intermedio no son los que más lejos han llegado con el tema de actitudes cuestionables para un reportero. Porque hemos visto a gente como don Javier Negre dirigiéndose a una ministra más que para preguntarla, para gritarle casi escupirla la cara. Niñera que presuntamente hemos pagado todos los españoles, ¿o no? ¿Ha dejado hoy a sus hijos o al pirracas, al delincuente que tenéis en la puerta, hagan apagar? Si se supone que la señora Díaz Ayuso es una gran polemizadora y gran luchadora, etc. Y es una asunta que necesita a un protector cuando en teoría un jefe de prensa tiene que calmar las aguas, no hacerlas estallar. Es como si don Javier Rodríguez quisiera hacer un homenaje a aquella época en la que le acusaban de llamar a directivos de medios amenazándoles con la cárcel. Porque supuestamente había llamado al que entonces presidía Antena 3, al señor Asensio Pizarro, a amenazarle con la cárcel. ¿Homenazas Rodríguez, dígame? Confía en Rodríguez, verá como sus problemas desaparecen. No se preocupe, nosotros tenemos más guardaespaldas que él. Y dile al hijo puta de tu gente que va a acabar en la cárcel. ¿Me oyes? No te escaparás tan fácilmente. ¿Dónde está Rodríguez? Sí, sí, que te quede bien claro y díselo a tu jefe. ¡Vais a acabar en la cárcel! Se ha hecho un poco un homenaje a sí mismo, un homenaje a la caricatura que de él había en 1997. ¡Vais a acabar en la cárcel! En todo caso, no es el momento más gañán que he visto contra un reportero de este tipo. Porque realmente el momento más gañán lo sigue teniendo alguien a quien don Miguel Ángel Rodríguez admiro mucho. Y fue el momento del boli de doña Marta Nebot. ¿Se inspiró usted en el señor Pastrana cuando dijo el movimiento de liberación nacional vasca en su época? ¿Esto qué ha hecho de meterme el boli en el escote? Y yo no sé cómo tomármelo. ¿Por qué es que ibas por la calle? ¡El boli, el boli! Es que ya era, por favor. O sea, un boli me cabe el estuche entero, ¿no? Dejarme en paz, ya. Fue una etapa ahí un poco pesada con el tema.